El Evangelio de San Mateo capítulo 21 de los versículos 28 a 32 En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña Él le contestó, ya voy Señor, pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro Que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan Predicó el camino de la justicia y no le creyeron En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron Ustedes ni siquiera después de haber visto Se han arrepentido ni han creído en Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya voy Señor Y al final no fue Todos los cristianos estamos expuestos a la misma actitud Señor, ¿me pides esto? Sí, pero al final no Que debo hacer esto Y al final no Que comienzo muy devoto Estoy yendo a la Eucaristía Estoy leyendo la palabra de Dios Pero unos días y después no Es una de las actitudes más corrientes Es lo que llamamos falta de coherencia Somos incoherentes Es decir, confesamos algo Sí, Jesucristo es el Señor Pero a la hora de la verdad No es de alta significación su presencia para nosotros Le decimos sí, pero al final no Nos falta coherencia Y es un peligro para nosotros ¿Por qué? Porque es indudable que la Iglesia En su palabra y en su catequesis Tiene una coherencia Y tiene una profundidad de enseñanza Tanto para la vida espiritual Para la vida moral Para la vida diaria Que nosotros entonces Nos fiamos de todo ese valor Pero nosotros no cumplimos Pero nosotros no ponemos en práctica Por eso Como preparación a esta Navidad Supliquemos al Señor Que no vayamos a ser incoherentes Como este joven del Evangelio Si, ya voy Al final no fue Que aunque tengamos miedo Tal vez voy, tal vez no voy Pero vayamos Este es un momento propicio Se acerca Navidad Pongámonos en camino Hacia el Señor Vayamos hacia Él En su amor Y en su misericordia Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.